Dios es más grande que todo, es más grande que los problemas o dificultades, es más grande que una enfermedad, más grande que el dolor, más grande que la duda o la desesperación, pues simplemente, el Señor está sobre todas esas cosas, porque Él es el único capaz de poder acabar con todas y cada una de ellas. Para Dios no hay imposibles, solo debes confiar, pues Él trabaja en su propio tiempo y cuando menos lo esperamos, pero más lo necesitamos, Él actúa con una bendición que nos devuelve la calma y hace que se marche lejos la tempestad. Hoy quiero mostrarte la grandeza de Dios, pues en su propia palabra leemos que Él hizo grandes milagros, curó a los enfermos, le devolvió la vista a los ciegos y es capaz también de devolverle la fe a quien todo lo creía perdido. Es momento de volver a confiar y saber que Dios es más grande que la causa de tu preocupación, escribe amén si así lo crees, Dios te bendiga.